Para lavarte los dientes agarra una pistola de agua ahora toma la tapa de una pasta dental y pegala en la pistola ahora coloca la pasta dental y llena la pistola de pasta ahora tienes tu pistola de pasta dental y yo no entiendo cual es la necesidad de esa huevada si es mas facil usar la puta pasta dental.